Hoy en día no tratamos cuando queremos, sino cuando podemos. Entonces, hay veces que llegamos a las fincas ya con bastante inoculación de repito y con los cobres convencionales no tenemos nada que hacer. Entonces, necesitamos productos curativos y productos que tengan la mayoría de ellos unos plazos de seguridad bien cortos y que podamos mezclar con el resto de productos.